La FED recortaba anoche supervisión de crecimiento para Estados Unidos y Ben Bernanke alejaba la posibilidad de una tercera ronda de estímulos. Los mercados reaccionaban con descensos, Wall Street terminaba en mínimos de la sesión, el Nikkei se ha dejado esta madrugada un 0,34% y Europa acaba de abrir con descensos del 0,4% de media. El IBEX 35 arranca en los 10.168 puntos y se deja en su primer movimiento un 0,56%. Improbable pero no imposible, esta es la principal conclusión que se puede sacar de las palabras de Ben Bernanke sobre esa tercera ronda de estímulos. Dice el presidente de la Reserva Federal que no se va a poner en marcha porque la situación no es igual a la de agosto de 2010 cuando se activó la QE2. Dice Ben Bernanke que la situación es diferente porque no hay riesgo de inflación y porque el mercado de trabajo se ha recuperado, pero lo cierto es que Ben Bernanke no ha cerrado las puertas a esa QE3 porque asegura que si son necesarias la Reserva Federal pondrá en marcha nuevas medidas acomodaticias. La comparecencia del presidente de la Reserva Federal también dejó otros titulares en cuanto a los tipos de interés que se mantuvieron en el nivel actual. Por primera vez, Bernanke indicó que esa expresión de por un periodo prolongado de tipos bajos se refiere a entre dos y tres reuniones de la Reserva Federal. Y además, como comentábamos al comienzo, la Reserva Federal ha rebajado las previsiones de crecimiento para Estados Unidos. En concreto, la previsión de PIB de 2011 baja hasta una arquilla de entre el 2,7 y el 2,9% desde el anterior 3,1 y 3,3%. Hoy los mercados van a cotizar estas palabras del presidente de la FED y también una batería de PMI en la zona euro y el comienzo de la cumbre europea en Bruselas. Hoy es festivo en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas de España, pero la Bolsa Española abre con normalidad. Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas de España.